Desde hace más de 400 años, en la sierra y la costa de Jalisco, se produce y consume la raicilla. Una bebida artesanal. ¿Por qué raicilla? Siempre es la pregunta. Hay que tomar en cuenta que en la época colonial hubo prohibición de hacer bebidas locales para darles beligerancia a las que traían de Europa. Y aún no es tan importante. A nuestro que en ese tiempo hacía el llamado vino mezcal, se le ocurrió nombrar a la bebida con la palabra raicilla. Que si tú no sabes que es una bebida alcohólica, realmente no la relacionas. Y fue la forma de burlar la prohibición colonial. Yo ahorita soy la cuarta generación. Mi papá, sus abuelos de él, como tres generaciones atrás se dedicaban a lo mismo. Desde la jima, el cocimiento, tres días de cocimiento, el majado, otros tres días aproximadamente. La fermentación primera y segunda destilación nos lleva a trabajar ciclos de aproximadamente entre 40 a 45 días para cumplir con todo un ciclo de producción de raicilla para andar generando 500, 600 litros de raicilla. La raicilla se obtiene de varios agaves, como la maximiliana y la angustifolia, entre otros. Hoy, gracias a las gestiones del gobierno de Jalisco, se logró la denominación de origen. Pues vamos a decir que sacamos una bebida que estaba en la clandestinidad por más de 400 años. Algo increíble, algo que hemos estado soñando por mucho tiempo. Y eso es bueno para todos, no más para mí es bueno para todos. Porque ya tener una denominación de origen, pues ya significa calidad. Y eso significa calidad.